¿Qué es el club de arquería? Y para arrancar estamos con Andrea Castormán, que es la primera mujer uruguaya que va a ir a un mundial de estas características y nos recibe por acá. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir. Bueno, ¿hace cuánto que estás en esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo te acercaste? Mira, yo empecé de chica, me gustaba, como tú decías, y bueno, en el 2019... ¿Te llevó un juguete también? Sí, también, y yo con ramitas ahí armaba mis arcos de chica. En lugar de jugar con muñecas, jugaba con esas cosas. Bueno, y un día una prima me comenta que acá en Montevideo había un club de tiro en el reducto, el ram. Ahí fue donde empecé. Y empecé de a poquito, en el 2019, y me encantó. Y bueno, de ahí no paré más. Empecé eso hace dos años, en realidad, porque empecé en el 2019, pero con la pandemia de por medio. Ese año entrenaba 10 metros en mi casa, como podía. Y bueno, y ahí me encantó, ya te digo, es algo que al que le gusta empiece, no paras más de tirar. Tendés que experimentarlo. Es muy placentero dar en el blanco, pero antes tenés que tratar de controlar la adrenalina, de concentrarte, de calmarte, porque necesitas mucha concentración. Cualquier movimiento distinto que hagas ya te cambia el tiro. A veces no te dan ganas, vas por la calle y te molesta algo y le querés tirar ahí un flechazo. No, no, te aguanta. No, gracias a Dios, no me ha pasado. Pero me han preguntado, señor, los vecinos me han preguntado, si usted tuviera que defenderse, ¿lo haría? Y la verdad, no quisiera estar en la situación, pero es un arma, es un arma. Bueno, ¿cómo describís todo el momento, la preparación? ¿Qué particularidades tiene? ¿Cómo uno aprende? Bueno, aprendes en los clubes que hay en Montevideo, por suerte hay muchos ahora, han salido varios clubes nuevos, son seis clases de iniciación obligatorias que la Federación Uruguaya de Tiro con Arco las exige para estar apto, te dan ahí un diploma que estás apto para tirar. Después de esas seis clases, va en ti en que quieras seguir mejorando y entrenando con los instructores de cada club. Y bueno, y todo va en la perseverancia, en la constancia, y bueno, la verdad que hay que ser muy constante, hay gente que empieza entusiasmada y deja. Y bueno, yo gracias a Dios me encanta y me hice mis tiempos, esto me gusta, y dije, bueno, lavo los platos después, primero voy a tirar flecha, lo que me gusta primero, creo que debe ser así. Y bueno, y voy todo tiempo que tengo disponible y que no trabajo, trato de venir acá a tirar. Contanos un poco de esta experiencia de ir a un mundial, ¿cómo la preparás? ¿Cómo clasificaron al mundial? ¿De qué se trata este mundial? Bueno, este mundial es de modalidad 3D, es una simulación de casa, pero no estamos de acuerdo con la casa, pero bueno, el juego es así. Vos vas por un monte, por un sendero o por un campo, acá en Uruguay, no sé, allá en Terni con qué nos vamos a encontrar, porque el terreno es montañoso, es diferente, y vos vas y encontrás distintos animales colocados a distintas distancias, bueno, y ahí tenés que tirar, y si das en el punto vital, vas sumando puntos, de 11 puntos es lo máximo, lo mínimo es 5, según la zona física que le des al animal. Y bueno, yo empecé a entrenar, ya te digo, entreno cuando puedo, porque la verdad uno trabaja, y bueno, acá nos fabricamos nuestros animalitos como podemos, y la modalidad es así, hay otros estilos también. Y mi categoría es recurso instintivo, y bueno, es la primera vez que clasifica a una mujer uruguaya, y por eso es importante que más mujeres se acerquen a este deporte, porque es muy lindo. Y después, la verdad fue una sorpresa para mí, les voy a decir, porque yo estaba un día charlando con una compañera de un club de Seibo Blanco, Mónica, me dice, ¿sabes Andrea que clasificaste para el mundial? Le digo, ¿cómo? Sí, sí, tenés, y llegaste al puntaje. Me mostró ahí, llegué al puntaje, había que clasificar con 660 puntos, hice 720, fue una sorpresa, no me esperaba. ¿No lo tenías pendiente como para ir mirando punto a punto, no? No, no, nada, nada, nada. Y ahí dije, ¿qué hago? Y bueno, no sabía si ir o no, por un tema económico. Y bueno, mucha gente me alentó, dice, vamos a buscar la manera, Andrea, porque si puntuaste, te lo ganaste, y la verdad que dije, sí, quiero ir a representar a mi país, porque realmente es un orgullo. Al principio lo sentí como una responsabilidad, pero ahora lo siento como un orgullo, creo que vale la pena el esfuerzo, y bueno, y acá me estoy preparando. Fue una sorpresa, ya te digo, o sea, que estoy entrenando lo más que puedo, y cómo puedo, porque acá no hay entrenadores, hay instructores, entonces, bueno, viste que en este país hacemos lo mejor que podemos. Así que con Andrea, ¿qué hacemos? ¿A ver, nos vamos a tirar? Por supuesto, no se va de acá nadie sin tirar. ¿Apostamos algo? ¿Eh? Lo que quieras. No, no, mejor no, mejor no. Un poquito más que ya te comento, que están por el proyecto Flechas de Vida, que ya en los medios se ha nombrado, con la Fundación Hilo Rosa, que apenas venga yo del Mundial, queremos ponerlo en funcionamiento, porque el tiro con arco es una terapia muy buena para los pacientes operados de cáncer de mama, entonces se pueden hacer una terapia divirtiéndose. Mirá que bien, algo que, no sé, no me imaginaba, ¿no? Que serviría como terapia de recuperación. Total, está buenísimo ese proyecto. Sí, ahora cuando vuelvan del Mundial lo van a seguir implementando y lo van a profundizar más en poder ayudar a mujeres que pasaron por tratamientos de cáncer de mama. Y parece que el entrenamiento es muy bueno. En esta primera parte veíamos a Andrea Castro Mann, la que decíamos, la primera mujer clasificada a este Mundial. Y bueno, vieron a nuestros compañeros Federico Mosquilla y a Anansi lo atirando ahí, porque probamos todo, nos decían, tienen que probar todo, tienen que probar todo. Y ahora en la segunda parte vamos a... Vos sos la frutilla de la torta. Está más bien la segunda parte. Creo que soy el que anduve más cerca, pero... Creo que soy el que anduve más cerca. Pero ahora en esta segunda parte vamos a conocer a Sergio de Voto, que es otro de los clasificados al Mundial, que nos comentó algo que estaba muy interesante también, es que es descendiente de indígena. No sabe de qué indígena es descendiente, pero es descendiente. Y bueno, toda su tesitura, su lugar para guardar las flechas, todo también desde su origen. Y él dice, bueno, capaz que tiene algo que ver con esto de que me guste el arco y la flecha. Pero bueno, veamos esta segunda parte y conocemos un poco más. Dale. Comenzamos casi junto con Andrea en 2019, con el mismo inconveniente también, el año de pandemia de por medio. Primero tiramos juntos en el RAND, donde yo me inicié, buscando un arco para cazar. Y bueno, está después por diferentes circunstancias, dejamos de ir y después vino la pandemia. Bueno, cada uno más o menos, como se enganchó, fue entrenando en su casa como pudo. En mi caso, por ejemplo, vivo cerquita de acá, entonces me inventé los animales y venía a entrenar solo, hasta que se empezó a liberarlo del tema de la pandemia. ¿Y de chico te había llevado algún arco y flecha? ¿Llegaste a practicar de chico? En realidad jamás. Desde muy chico hacíamos arco con vara de mimbre, pero con la idea de cazar pájaro, que no recuerdo haber cazado pájaro, pero sé que le tirábamos a los pájaros de muy gurises, sí. ¿Me contabas ahora de que sos descendiente de indígenas? Sí, sí. No tengo con certeza si pertenezco a los charrúas o a los guenoas. Sí tengo descendencia indígena. ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Qué sabés de eso? En realidad por charlas con mi mamá, por ejemplo, mi abuelo que era hijo de una india, de Paysandú. Y después, tanto que me gusta esto y la tierra, porque tengo huerta orgánica y eso, y me dedico a vender árboles nativos. Doy con una comunidad, Jaguar Verá, que ellos en realidad se comunican conmigo por el tema de la arquería. Y bueno, está, me hice integrante de esa comunidad hoy por hoy. Es un tema que llevas contigo siempre. Sí, sí, después que descubrí eso de los ancestros, como que me tiró más, ¿no? Investigar sobre eso. No he tenido las oportunidades, pero quiero hondar más a ver realmente de quién soy descendiente, si de charrúa o de guenoa o de guaraní. Y no tengo bien la certeza de cuál. ¿Qué tenés acá? Bueno, acá tengo un arco hecho por mí, con unas ramas compradas en Estados Unidos. Un carcás que les llaman, que es donde se transportan las flechas. Bueno, las flechas, que acá en Uruguay no hay mercado, son importadas, se traen de Estados Unidos. Y bueno, está, son de pluma natural, no sé qué otra cosa. Eso es lo necesario, que siempre va, lleva un arquero consigo. Sí, el protector de brazo, la dactilera, algunos usan guantes. Yo empecé tirando sin dactilera, pero después me tuve que adaptar, porque tiro con un arco de bastante potencia. En este caso, este arco es de 50 libras. Normalmente todas las personas que compiten, inclusive conmigo, tiran con mucho menos limbraje. ¿Qué implica esto de ir a un mundial representando a Uruguay? Y en realidad todavía no me he despertado. Yo creo que sigo soñando, porque de verdad no conocía este deporte como tal. Y bueno, me fue bien, muy bien el año pasado. Clasifiqué dentro de los primeros, fui a eliminatoria y salí segundo en las nacionales. Y bueno, ahí me enteré que pasaba a pertenecer a la selección. Y en realidad todavía tal vez no me he despertado, pero es un sueño, ¿no? ¿Qué expectativas tienen con Andrea para el mundial? Sobre todo para lo que se puede traer de experiencia, para después también aportar acá, en Uruguay. En realidad no voy en busca de experiencia, voy con la idea de ganar. Bien, ¿en Uruguay ya? Sí, pechereando. Pero lógico, todo lo que se pueda de experiencia se va a traer, lógico. ¿Qué le recomendabas a Alñe? ¿De genera curiosidad esto y capaz que se quiera rimar? Y hay que probar. Yo vine y en realidad no sabía que existía como deporte, entonces no tenía interés por él, como tal, ya te digo, me interesaba un arco para cazar y terminé no cazando y compitiendo, ¿no? Hay que probar porque no deja de ser una adicción, porque uno mismo quiere superarse cada día, entonces te prendés tanto del arco y la flecha que no salís más. Me quedé medio lejos, pero... Ahí la pose, ¿está bien? Sí, está bien, dale. Abrí tranquilo hasta donde más puedas. Si podés llegar a la comisura del labio, mejor tocar la cara.